Muy buenos días a todas madres espirituales, el día de hoy vamos a contemplar su liturgia del día, además que es un día muy especial, es el día de la misericordia que instituyó el papá Juan Pablo II, siguiendo pues aquellas apariciones que recibió Sor Fosina Kowalska en Polonia, y el Evangelio de hoy es muy rico, muy alaccionador, en el cual nos presenta a Jesús, que se presenta el primer día de la semana, es decir, el domingo, cuando los apóstoles estaban en puertas cerradas, y yo creo que esa primera frase también nos puede hablar mucho, nos puede decir mucho, muchas veces nosotros también estamos a puertas cerradas, nuestra vida, nuestro corazón está a puertas cerradas, y es ahí donde nosotros también tenemos ese temor, ese miedo para abrirnos, para dejarnos conquistar por el amor de Dios nuestro Señor, y Jesús entra, y lo que dice es, paz a vosotros, y esto es algo muy profundo, muy hermoso, que realmente nos llena de mucha paz, de mucha pues ternura, porque Jesucristo viene a nuestro encuentro, viene a perdonarnos, viene a gritarnos que nos ama profundamente, y les muestra pues su costado, les muestra sus manos, y ahí les dice, recibid al Espíritu Santo, después de exhalar sobre ellos, y nosotros también tenemos que recibir en esta Pascua al Espíritu Santo, tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra vida, para que se quede con nosotros, para que permanezca en nuestro interior, y es muy interesante como en esa primera aparición nuestra Tomás, Tomás que también es una figura nuestra, porque es una figura que también nos hace mostrar nuestra incredulidad, nuestra capacidad de abrirnos a confiar, abandonarnos en Dios nuestro Señor, por nuestros miedos, por nuestros temores, y ocho días después, es decir, quince días después, es cuando llega Jesús, y le dice a Tomás, ven, trae tu dedo, y mételo en mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y es esa gracia que hoy también tenemos que pedir, entrar en el costado de Jesucristo, que sus heridas limpien nuestras heridas, que su sangre sane todos esos lugares oscuros de nuestra vida, nuestros pecados, nuestras fragilidades, nuestros límites, porque todos somos pecadores, y por eso todos necesitamos también, de la misericordia de Dios, y que nosotros al entrar a ese costado, podamos decir, como Tomás, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, quiero estar contigo, quiero quedarme contigo, quiero recostar mi cabeza en tu costado, como lo hizo Juan, pero quiero entrar, quiero que tu costado sea mi hogar, sea mi casa, me quiero quedar contigo, vamos a pedir esta gracia a Dios nuestro Señor durante este día, y a pedirle la misericordia para nosotros, pero también para nuestros hijos espirituales, también para el mundo entero, que se derrame esa misericordia en nuestros corazones, que Dios los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.